Valentín, estamos en contacto telefónico con el Nico Cariaga de Libertad de San Geronimo Norte. ¿Cómo andás, Nicolás? Muy buenas tardes. Valentín, Daniel y quien te hable, Iván, desde San Carlos Centro estamos haciendo Zorolef. Hola, buenas tardes ahí a toda la mesa, Daniel, Valentín. Bueno, vamos a hablar un rato de fútbol. Eso, vamos a hablar un ratito de fútbol, Nico, y bueno... No me saludó a mí. No lo saludaste, Iván. Se me pone celoso, Iván. Cortá, 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 cortá. Disculpe, disculpe. Eran demasiados nombres. Eran demasiados nombres, sí. Cortá, te llamamos otro. No, no, ¿cómo vamos a hacer acá con Nico? No, no, tío, se enoja, eh. No, no, pero no, olvidate. Olvidate que es una chance acá de Iván, como, bueno, este... Nosotros somos así de divertidos, viste. Nico, ¿cómo andan las cosas por libertad? Este año el conjunto de un gran, gran equipo, una gran institución de Liga Esperanzina de Fútbol, un multicampeón, que siempre tiene la necesidad, en cierta manera, de hacer buenas campañas o de estar clasificando a la última instancia, ¿no? Sí, obvio. Es un club que está creciendo, que ya es uno de los más grandes de la Liga, y todos los años está obligado a ganar y competir en lo más alto, hasta llegar a lo más lejos posible. Y, bueno, nosotros estamos este año tratando de llegar a eso con un buen equipo y, bueno, todos los años que por ahí no son las mismas para otros clubes. Nico, el año pasado, Gustavo, ya estabas en libertad, ¿verdad? Sí, sí. El año pasado estuve, ya había debutado el año anterior. Ya habías debutado el año anterior. ¿Qué edad tenés? Sí. 19 tengo. 19 años. Ah, soy muy joven, pero qué bueno, che, qué bueno que podés estar jugando en la primera y que Elisandro te está dando mucha confianza en la misma. Sí, tengo la suerte de haber debutado joven y poder estar cumpliendo el sueño que es de ti, de poder estar en la primera de tu club. Y, bueno, hoy en día, gracias a Elisandro también que me está ayudando con la confianza y me brinda el apoyo siempre para poder hacerlo mejor. Estoy sumando muchos minutos este año. Claro. En el partido de la fecha 9, ¿sí? Que fueron visitantes de Argentino, de Frank. Por ahí no tuvieron una buena fortuna. Contanos un poquito cómo fue el partido. No, bueno, la verdad que en este tiempo salimos a buscarlo. Por ahí jugando un poco mejor que ellos y tuvimos la más clara. No la pudimos concretar y se nos hizo difícil. Son esos partidos cerrados que si vos no lo abrís le dejas siempre la chance al rival y, bueno, en una pelota parada al final ellos aprovecharon y nos convirtieron. Y, bueno, no nos pudimos traer los tres puntos y esto sigue, ¿no? Pero la verdad que es una lástima porque era un partido para sacar los tres puntos y por ahí, por no estar finos, en los últimos tres cuartos no nos pudimos llevar la victoria. Y continúan enfrentándose a los equipos de Frank en este domingo. Visitan a Atlético, ¿no? El puntero de esta zona sur que está haciendo una excelente campaña. Sí, la verdad que viene muy bien Atlético. Está haciendo una buena campaña y nosotros vamos a ir a buscar el partido, a tratar de hacer nuestro trabajo. Ya lo estábamos planteando en la semana y, bueno, lo vamos a ir a buscar. La verdad que sabemos que tiene jugadores interesantes y que está muy bien armado. Tiene tantos para pelear la liga, pero, bueno, nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo a la cancha de ellos, que la verdad está linda. Así que también nos beneficia por el juego nuestro y vamos a tratar de, con nuestras armas, traernos un buen resultado allá de Frank. Y a tener en cuenta que, bueno, cuenta con dos delanteros realmente muy importantes. Que están pasando en un excelente momento. Que están pasando en un excelente momento, Alí y Cervantes. Ahí, que, bueno, que están ahí arriba en la tabla de goleadores también. Sí, sin duda alguna son los dos goleadores de la liga, por algo será, ¿no? La verdad que se complementan muy bien ellos y, por ahí, el juego de Atlético tiene mucho que ver en los dos delanteros. Nosotros, por ahí, no son de hacernos muchos goles y va a ser un lindo partido. Creo que con las armas que tenemos los vamos a contrarrestar y, bueno, vamos a tratar de que traernos los tres puntos, si es posible, y si no, lo mejor posible, ¿no? Pero, pero sí, tenemos que, que cuentan con dos delanteros importantes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás, Valentín? Te habla. Justamente, Daniel, te preguntaba por los delanteros de Atlético, pero ustedes también están contando con una delantera, con un muy buen presente, como, por ejemplo, bueno, Novak, Tibaldo, también el Fede Chapelo. Sí, sí, la verdad que también tenemos lo nuestro, ¿cómo andás? La verdad que poseemos de buenos delanteros y lo sabemos, que a veces nos pasó, por ejemplo, acá con San Agustín, que por ahí ellos les quedó una y la mandan a guardar. Son tipos que están para esto y hacen muy bien su trabajo. Como te repito, tenemos un buen equipo en todas las líneas, bien compacto, y bueno, ellos arriba, la verdad que el trabajo es magnífico, porque no solo hacen goles, sino que trabajan para el equipo, y eso la verdad que es muy bueno. Y bueno, después cuando a ellos les queda, convierten. La verdad que tenemos tres delanteros que están en un buen nivel. Buena incorporación de este año de Novak, ¿no? Cayó muy bien en Libertad. Sí, la verdad que es un pibe que suma, y es de tanto dentro como fuera de la cancha. La verdad que se nota que es un buen pibe, y bueno, nosotros necesitamos gente que sume. La verdad que él aporta dentro de la cancha un desgaste terrible. Yo lo hablo con él muchas veces a eso, que aporta un desgaste terrible, que a veces no le llega el gol y se enoja, ¿no? Pero el delantero, obvio que busca el gol, no. Pero aporta también muchísimo en ataque, y bueno, cuando la tiene también la manda guardada, digamos. No, pero la verdad que es una gran suma para este año. Nico, con los pocos años que tenés con tu juventud, ¿qué significa tener al Fofa Hacker como preparador físico? Técnico alterno aparte. También, también. Sí, qué más decir, el más ganador del club, ¿no? Es como el Bianchi de boca nuestro. La verdad que nos suma un montón, nos aporta toda su experiencia. En cada charla que da, la verdad que es para escucharlo y admirarle las palabras que usa, ¿no? Siempre explicándose muy bien, y bueno, le está dando un ano a Alisandro enorme. Y gracias a que se complementen ellos dos, están armando, la verdad, un lindo trabajo. La verdad que para mí tener al Fofa es de un gusto bárbaro, porque aporta todos esos conocimientos que por ahí a uno le faltan, ¿no? También se puede decir el Gallardo de River. Bueno, 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 bueno. Bueno, Nico, querido. Le saltaron las plumas. Le saltaron las plumas, ¿viste? Nico, hoy hacen un entrenamiento livianito, ¿no? Con vistas al partido del domingo. Sí, sí, ahora después a las 8 vamos a entrenar y ya vamos a preparar, bueno, seguir preparando el partido, ¿no? Para el domingo. Vamos a trabajar un poco sobre todo la pelota parada y esas situaciones que por ahí se trabajan más tranquilos los viernes. Según. El típico trabajo de todos los técnicos del día viernes, ¿no? Sí, sí, en esta liga se trabaja mucho la pelota parada. La verdad que es un gran arma que usan muchos equipos porque muchas veces te agrada el partido. Y, bueno, los dos días viernes se usa para eso y algún táctico, digamos. Así que, bueno, vamos a trabajar en eso. Bueno, Nico, te agradecemos este rato que has tenido para con nosotros. Fue un gusto escucharte. Te deseamos lo mejor. Tenés muchísimo tiempo para seguir desarrollando esta linda carrera. Así que, bueno, lo mejor para vos y para Libertad este año. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir dando lo mejor para Libertad y donde nos toque estar, hacer siempre lo mejor. Muchísimas gracias por la nota y un abrazo grande. Nico, un saludo a toda la gente ahí, al cuerpo técnico, a Alisandro, al Fofa, a toda la gente de Libertad, desde acá de nuestra parte. Gracias. Dale. Gracias. Chau, hasta luego. Nicolás Cariaga, jugador de Libertad de San Jerónimo Norte. Pasó el micrófono. Gracias.